La dependencia de Sánchez, de los nacionalistas, de los secesionistas, de los independentistas, no es nueva. Es el gran drama estructural de la política española, que ha sido la dependencia siempre de los partidos nacionales a la hora de pactar políticas de Estado, no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, con aquellos partidos políticos cuyo objetivo primordial es desmontar el Estado, es destruir el Estado, es diluir el Estado, la nación política, España. Es decir, es muy difícil construir políticas en favor del interés general con aquellos cuyo objetivo primordial es romper el interés general o atentar contra el interés general. Y en el caso del Partido Socialista y de la izquierda, con un plus de gravedad y de complicidad y de connivencia con el nacionalismo. Bueno, es gravísimo, hay un prius democrático en cualquier sociedad democrática, en cualquier Estado de Derecho, y es como que con Bildu no se puede pactar ni el color de la pared que quieres pintar en tu casa. Con Bildu no se puede hablar absolutamente nada, porque Bildu será un partido legal, pero muy diferente es que sea un partido democrático. Y además especialmente denigrante y especialmente obsceno cuando el Partido Socialista ha sido, junto al Partido Popular y durante mucho tiempo, un referente moral en el País Vasco, y cuando tantos socialistas debían, pues murieron por la libertad, no de ellos, sino de todos nosotros.